Antes de comenzar con el videito papus, quiero recordarles que si quieren comprar una cuentecita pueden hacerlo directamente en mi página web de compra de cuentas, link en la descripción de este videito, por ahí casi siempre subo cuentas nuevas, no todos los días, pero bueno, por lo menos lo actualizo o lo intento actualizar una vez a la semana, así que si quieren comprar con una cuentecita full, pequeñamente full, ahí tenemos bastantes tipos y diferentes tipos de servidores. Nuevamente repito papus, link en la descripción y también tengo el link en la descripción de mi página de Facebook Ignacio Sape en caso de que quieran vender alguna de sus cuentecitas, por ahí me hablan y les mando el proceso de venta detallado para que lo puedan hacer y puedan sacarle algo de provecho, algo de dinerito a su cuenta que quizás no usan o que quizás directamente ya quieren dejar el juego. Así que si quieren comprar, ya saben, pueden hacerlo directamente en mi página web de compra de cuentas, solamente seleccionan la cuentecita que les gustaría comprar y en la descripción de la misma cuenta que ustedes quieran comprar tienen el proceso de compra detallado. Así que eso papus, cualquier cosa, link en la descripción. Bueno, buenas chicos, bienvenidos a ser Ignacio Sape, nos encontramos aquí en un nuevo videito y es que se viene papus, ya estamos a 10 de abril, ya falta muy poquitito para que salga el evento de este mes y se estará preguntando Ignacio cuál es el evento de este mes, el coño de tu madre Ignacio por favor, estoy aquí con la vena de la cabeza que me revienta el coño de tu madre y la vena anal también, así que por favor Ignacio dímelo. Y es que el evento que se viene en abril es el evento de la pugna galáctica, un evento, bueno, que a mí en lo personal no me gusta tanto, pero en esta ocasión traen diseños muy bonitos, así que yo voy a intentar conseguirlos, pero bueno, si no me da tiempo tampoco me vaya aquí a pegar un tiro ni me va a cortar la vena ni mucho menos, pero bueno, son diseños bastante, bastante bonitos los que se vienen. Ignacio, ¿en qué consiste este evento de la pugna galáctica? ¿Es un evento bueno? ¿Es un evento de mierda? Bueno, vamos a resumir en qué consiste en más o menos, no sé, un minutito, ¿vale? Para no estar ahí indagando mucho a profundidad, porque bueno, cuando ya salga el evento seguramente haga algún video o haga algún directito probando el evento, jugando, etcétera, etcétera, etcétera. Así que chicos, la pugna galáctica, en resumen, es un evento en donde tú vas a tener que estar ganando puntitos de reputación. Es un evento que se basa en la clasificación, una especie como de tablita. Y las recompensas que tú vas a poder ganar te las van a dar cuando termine dicho evento y van a ser en función de los puntos de reputación que tú hayas conseguido dentro del evento. Es un evento muy PvP, ¿vale? Es un evento muy PvP, en resumen. Así que si son jugadores muy pequeños o que directamente no les gusta el PvP o que directamente no saben jugar PvP porque están recién en el juego, entraron, no sé, hace un año o así, hace medio año y todavía tienen una cuenta bastante pequeñita. Bueno, directamente este evento no lo van a poder farmear, chicos. El evento para farmear todo eso ya pasó y fue el mes de marzo, el tema del Mimesis Mutini. Pero este mes, chicos, viene un evento para los fulles, desafortunadamente para las personas que tengan cuentas pequeñas. Y básicamente la mecánica es la siguiente. Van a haber diferentes tipos de mapas de la pugna galáctica. Dichos mapas son los mapas PvP menos el mapa 4-5, ¿vale? El 4-5 no está en el mapa Uber. Directamente pueden ir a matar, bicho, tranquilamente, que no es un mapa de la pugna galáctica. Los mapas de la pugna galáctica son 4-1, 4-2, 4-3 y también 4-4. En dicho mapa, si tú matas a algún jugador, vas a ir ganando puntitos de reputación. Pero si a ti te matan, vas a perder puntitos de reputación. Si, por ejemplo, tú matas a una persona, tú tienes 1.000 puntos de reputación y matas a una persona que tiene 1.000 puntos de reputación, directamente no vas a ganar una puta mierda. Pero si matas, por ejemplo, a una persona que tiene 1.100 puntos de reputación, tú teniendo 1.000, vas a ganar bastante más reputación. ¿A qué me refiero con esto? Que tienes que intentar encontrar jugadores que tengan un nivel o una cantidad de reputación muy similar a la de ustedes, para que de esa manera puedan ganar más reputación. Así que dejen tranquilos a los peques, porque directamente no les va a servir. Y mientras más maten a un mismo jugador, menos reputación van a ir ganando. Así que directamente no maten peques, porque van a estar perdiendo el tiempo. Así que no van a llegar nunca al top de la clasificación matando peques. ¡Buenas papus! Ignacio del futuro aquí comentándoles una cosita muy importante, y es que si son de los usuarios que les gusta comprar muchos juegamen, se gastan mucho dinerito comprando juegamen, ya sea en Steam o ya sea en Epic Games, quiero recomendarles papus Instant Gaming, ¿vale papus? En esta plataforma van a poder comprar muchísimos videojuegos, y bastante, bastante baratitos. Yo por ejemplo me compré el Resident Evil 4 Remake, en la edición de Latinoamérica, en 36 euros, más o menos unas 32 lucitas, 32 mil pesos chilenos, en comparación a lo que está por ejemplo en Steam, que son como más o menos 10 mil pesos más caros, como 42 mil o 43 mil pesos chilenos. O sea, me ahorré 10 mil pesos chilenos, solo así como 13, 14 euros, solamente comprando en Instant Gaming. Tienen muchísimos tipos de videojuegos, y para poder comprar es muy sencillito, simplemente se registran, agregan al carrito el producto que ustedes quieran, se aseguran de que la región del producto sea la que ustedes quieran, y también la versión, porque no solamente venden la edición estándar, sino también venden la edición deluxe, de diferentes tipos de videojuegos. Eligen su método de pago, que si son de Chile les recomiendo pagar con tarjeta, pueden comprar con la tarjeta Match, o pueden comprar también con la tarjeta Tempo, o cualquier tipo de tarjeta que tenga pago internacional, y directamente le dan a pagar. Les van a dar una especie de código, se van a Steam, se van a cankear, o ya sea también en Epic Games, introducen el código, y ya estaría activo su Juegamion, para que lo disfruten, y se lo pasen muy, pero que muy bien, papus. Les dejo alegre Instant Gaming, en la descripción de este videíto, para que ahorren muchísimo dinero, y se lo pasen muy bien, jugando ahí sus juegos favoritos. Ahora sí que sí, continuamos con el videíto. Y básicamente el objetivo, es conseguir la mayor cantidad de reputación, del servidor en que estás jugando. Mientras más reputación tengas, vas a quedar más arriba, en la tablita de clasificación, al finalizar el evento, y vas a obtener mejores recompensas. De estas recompensas, son por ejemplo, diseñitos, son por ejemplo, también algún tipo de título, por ejemplo, el año pasado, en septiembre, el top 1 se llevaba, un título llamado, Exterminador Cósmico, se llevaba también el diseño, Neikos Venom, y ya luego tenemos, otros tipos de diseñitos también, que se llevarían, por ejemplo, en el ensamblaje, y esa clase de cosas. Saldría mejor dicho, en el ensamblaje, y esa clase de cosas. Bueno, las personas que se llevan premios, en general, son desde el top 1, hasta el top 100 del servidor. Si ustedes terminan, por ejemplo, top 101, directamente no ganan una puta mierda, y mientras más lejano estés del top 1, menos recompensas, vas a poder llevarte. El top 1, van a estar viendo por aquí una tablita, de las recompensas del año pasado, que seguramente, este año sean las mismas recompensas, con la única diferencia, de que en este año, en lugar de ser el diseño, Venom Neikos, va a ser el diseño, Goliath Plus Neikos. Un diseño bastante, bastante bonito, y capítulo personal, me encantó cuando lo vi. Me he enamorado, me he enamorado del diseño, igual que me enamoré de mi ex, espero que este diseño no me defraude, y no me quiera cortar las pelotas. Así que chicos, un diseño bastante, bastante bonito, pero que solamente, se lo van a poder llevar, el top 3, del ranking, de la pugna galáctica. Así que tienen que matar muchísimo. Y nuevamente repito, no maten peques, porque no se van a ir a llevar, una puta mierda, de puntos de reputación. Siempre maten, a jugadores que tengan, una cantidad de reputación, muy parecida, a la de ustedes. Esa tablita papus, que les acabo de mostrar, es el ranking de reputación, de clasificación, en general, ¿ok? En tema de reputación, únicamente, ¿vale? Porque hay otra tablita, que son las recompensas, por clasificación, de reputación, por baja. Esto, se calcula de la siguiente manera, la reputación total, de los jugadores, que hayas matado, dividido en el número total, de bajas, ¿ok? Al hacer este cálculo, vas a entrar, a otro ranking de reputación, que son diferentes, es diferente al que les acabo de mostrar, con anterioridad. Es un poquito diferente, ¿vale? Vas a seguir teniendo bastantes recompensas, pero el diseño cambia, y en este caso, el ranking de recompensas, por clasificación, de reputación, por baja, es el diseño Arios, ¿vale? El diseño favorito de Hit Enlist, no, cuidado que no puedo usar esa palabra, el diseño, lo voy a, lo voy a pixelear ahí, lo voy a cortar, ¿vale? El diseño Arios, y también vas a llevarte, bueno, los meses premium, etcétera, lo que está habiendo por aquí, en esta tablita, pero en este caso, no va a ser el diseño Venom Arios, sino que va a ser el diseño Goliath Plus Arios, ¿vale? Así que ya saben, papus, cómo conseguir estos dos nuevos diseñitos, se consiguen entrando en el top 3 de reputación, ya sea en la clasificación general de reputación, o también la clasificación de reputación por baja, así que chicos, nuevamente, evento de fulles, son peques, directamente, no van a poder conseguir estos diseños, ni tampoco, absolutamente nada, de lo que está habiendo por aquí, en la tablita, o las tablitas, que les mostré anteriormente. Pero no todo en malo, chicos, porque si son peques, pueden aún así, hacer el tema del pase de batalla, intentar matar jugadores, ya sea con un amigo que sea más full que ustedes, y de esa manera pueden conseguir el tema de terminar los objetivos, de dicho pase de batalla, y conseguir bastantes cositas, intercambiando sus llaves del pase de batalla, por los diferentes ítems, seguramente sigan estando los módulos inestables XT10, y seguramente pongan algún tipo de diseño Arios o Neikos, en el tema del intercambio directo de tus llaves del pase de batalla, seguramente pongan el Arios y el Neikos Venom, que fueron los diseños del año pasado, directamente como intercambio de llaves del pase de batalla, o también incluido en el tema de las cajitas de botín del pase de batalla, así que no está todo muerto, porque pueden conseguir seguramente el diseño del año pasado, los diseños del año pasado, los Arios y Neikos, no van a ser para la Goliath Plus, que son los nuevos, pero bueno, algún diseño Arios y Neikos van a poder conseguir. Así que papus, ya saben en qué consiste este evento de la pugna galáctica, muchos se van a querer cortar las pelotas, porque quizás estaban esperando otro evento, enfocado para peques, enfocado para poder farmear algo de Uridium, pero este no va a ser el caso, es un evento directamente pensado para fulles, y para posicionarte lo más alto que puedas, en el tema de la clasificación, y los rankings en sí de la clasificación. Así que papus, nada que hacer, a esperar al mes de mayo, a ver qué evento sacan los desgraciados de Big Boy. Chicos, chicos, espero que este video les haya gustado, espero que les haya servido de corazón, y si es así, apoyarme con un botón de me gusta, créanme que ayuda muchísimo al canal, ayuda a que el algoritmo no posicione más arriba, y que le recomiendo el video a mucha más gente, etcétera, etcétera, etcétera. Suscribirse, es muy importante, y agarrar la campanita, para no aparecer ningún tipo de videíto, y lo vemos muy pronto en un nuevo directo o video, lo que venga primero, lo que salga primero, lo que quiera el destino. Así que papus, un beso, un beso, un beso, y hasta la próxima. Chau, Chau,